Hay que verificar que el nuevo filtro venga con los mismos empaques de ese anterior Este es un vehículo Jeep Grand Cherokee del 93, motor 4.0, 6 en línea Al cual voy a proceder a cambiar el aceite de la transmisión automática En esta ocasión no solo que voy a reemplazar el aceite de la transmisión Sino que también voy a cambiar el filtro Para lo cual tengo este kit que me provee del empaque del cárter de la caja de cambios Y el filtro que voy a cambiar En este caso el cárter de la caja de cambios tiene perno de purga para el aceite Pero como yo en esta ocasión voy a reemplazar también el filtro Lo que tengo que hacer es primero purgar el aceite por el perno Y posiblemente retirar todos los tornillos que sujetan a este cárter Para cambiar el filtro y para también cambiar el empaque de esta bandeja En Ecuador en términos generales solemos cambiar el aceite de la caja de cambios automática Cada 30 mil kilómetros Y el filtro lo reemplazamos pasando un cambio de aceite O sea los 60 mil kilómetros Así que en este momento ya retiré el tornillo de purga Y voy a esperar a que salga todo el aceite De preferencia hay que retirar la bayoneta para que el aceite salga lo más pronto posible Una vez desmontada la bandeja de aceite Hay que cerciorarse que la cantidad de limayas en los imanes no sea excesiva Lavar bien esta tapa, reemplazar el empaque En este punto lo que me resta es retirar estos pernos que sujetan al filtro Para retirarlo y colocar el nuevo Una vez retirado el filtro que se va a cambiar Hay que verificar que el nuevo filtro venga con los mismos empaques de este anterior En ocasiones suelen ser unos bocines de metal y de plástico En este caso son estos dos empaques de corcho Estos se encuentran bien Así que simplemente lo voy a volver a montar con los pernos como lo acabé de sacar Así que una vez limpia la bandeja por dentro y por fuera Y de igual manera los imanes Coloqué el empaque Que es un empaque de corcho Lo puse con una ligera capa de silicón por la parte de abajo Para que no se mueva nada más el momento de montarlo Y en este momento lo voy a volver a colocar tal cual estaba En este momento el filtro nuevo ya se encuentra colocado También hay que cerciorarse de que el empaque que se quedó en la bayoneta Y va en la parte de aquí Se encuentra en buen estado en el momento de volver a poner la bandeja Así que una vez colocada ya la bandeja y el filtro nuevo Voy a colocar el aceite correspondiente por el tubo de la bayoneta Una vez completado el aceite Lo que me resta es prender el vehículo Y tomar las dos medidas que me permite hacer la bayoneta En el caso de este vehículo Esta bayoneta me permite hacer dos tipos de medidas La primera medida se toma con el motor prendido frío Con la palanca selectora en la posición de parking Y me tiene que marcar No creo que se pueda observar en la cámara Pero en esta parte Tengo la especificación para tomar la medida del aceite De la caja de cambios en frío Con el motor en relantí Y con la palanca selectora en la posición de parking Acá tengo el mínimo Y acá tengo el máximo En este otro lado de la bayoneta En cambio me da la opción para medir la cantidad de aceite Cuando el motor ya ha alcanzado su temperatura de funcionamiento Tengo un mínimo Y un máximo En este caso el motor tiene que estar en relantí Y la palanca selectora tiene que estar en la posición de neutral Así que lo único que voy a hacer es prender en este momento el auto Tomar estas dos medidas Y de esa manera quedaría terminado el cambio de aceite De la caja de cambios automática De este vehículo Gracias por haber visto el video Y será hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!